Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 18 de abril del año 2024. Reciban como siempre nuestro saludo desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Esta emisión se transmite a través de CNC, Canal 2 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Vamos a continuación con nuestros titulares. Alcalde de Cartago habla sobre el estado del proyecto del terminal y afirma que la obra sí se va a ejecutar. En los primeros tres meses del año se redujeron los delitos en el Valle del Cauca. La asamblea departamental inició un periodo extra de sesiones en el cual estudiará nueve proyectos. Por maltratar a su hija de siete años, a quien le quemó las manos, una mujer fue enviada a la cárcel. Con los encadenamientos productivos desde la Cámara de Comercio de Cartago, se busca fortalecer la producción agropecuaria en el norte del Valle. Ampliamos las noticias. Ante la serie de críticas y comentarios que viene recibiendo la administración municipal por la parálisis en las obras del terminal de transportes, el alcalde Juan David Piedraíta hizo algunas precisiones. En diálogo con Noticias NBC, manifestó que se están buscando posibilidades con los responsables del proyecto para que las obras continúen, pero manifestó también que en caso de que esto no se dé, se contempla la posibilidad de que el municipio realice la obra. El alcalde de Cartago, Juan David Piedraíta López, hizo algunas aclaraciones sobre el estado del proyecto del terminal de transportes, cuyas obras se encuentran paralizadas desde hace varios meses, lo que ha desatado una serie de comentarios en contra de la actual administración. Hablando para Noticias NBC, el mandatario comenzó por aclarar la naturaleza jurídica del proyecto y la participación mínima que tiene el municipio en él. ¿Qué pasa con el terminal? Recuerden que esta obra no es una obra pública, esta no es una obra de la administración municipal, esta es la obra de un privado, donde el municipio tendrá solamente el 2.87 de eso. Dos, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos tenido reuniones con Infiballe, teniendo claridad de cómo va el privado con el cumplimiento de sus créditos. Ojo con lo que digo, el privado con el cumplimiento de su crédito, porque no es la administración la que tiene una deuda, no es la administración la que pide un crédito. Eso hay que dejarlo claro. El terminal de transporte, la obra que se está haciendo del terminal, es solamente una parte de un megaproyecto que se presentó y se validó. Que eso es privado y que la administración municipal tiene el 2.87 de ese terminal de transportes. Dijo que en los próximos días se espera que los responsables del proyecto den las explicaciones del por qué las obras están paralizadas. Ya me he reunido dos veces con el director del comité del terminal, él quedó de adjuntar una documentación que tenemos. También me he reunido con Gabinete en Plano y con unas instituciones que hacen el control necesario para eso. Y pues en los próximos días será el comité de la junta o el comité del terminal, el que tendrá que darle claridad a la comunidad en una rueda de prensa que voy a citar y que nos diga en realidad qué está pasando. Agregó que si el proyecto inicial no se realiza, la administración municipal está contemplando otras posibilidades para que la ciudad cuente con su terminal. Si un privado no lo va a terminar y yo soy garante de ese proceso, pues lo hacemos nosotros, lo terminamos nosotros y ya no tendríamos el 2.87% del terminal, sino que tendríamos el 100% de dicho terminal. Ahora bien, si la gobernación del Valle quiere entrar en sociedad, hagamos lo que hemos tenido, buena alianza con la doctora Dilian. O si podemos llegar a un acuerdo con el Valle y que hayan tres propietarios y que cada vez salga menos, lo que necesita la comunidad cartagüeña es que el terminal de transporte exista. Frente a la ola de críticas y comentarios de exconsejales y dirigentes políticos de la ciudad a la administración municipal por el no avance de las obras, el burgo maestre manifestó. Yo acabo de llegar, no llevo sino tres meses, es algo heredado, es algo que si ustedes piden la información del terminal de transportes o de la plaza de mercado, verá usted todos los concejales que votaron positivo a esas propuestas. Y esos concejales que votaron positivo a esas propuestas y que hoy están diciendo que esto es un escándalo y que tal cosa, tendrán también su responsabilidad al respecto. Las autoridades a nivel departamental, tanto administrativas como de policía, entregaron el balance que dejan los primeros 100 días del año los hechos de seguridad en el departamento del Valle del Cauca. Manifiestan que se han reducido algunos delitos y hablan también sobre otras estrategias que han dado resultados importantes contra la criminalidad. Las autoridades administrativas y de policía del Valle del Cauca presentaron el balance que en materia de seguridad arrojan las estrategias dispuestas contra la criminalidad en el departamento durante los primeros 100 días del año. Desde el primero de enero, cuando se posesionó la gobernadora Dilian Francisca Toro, el trabajo conjunto con la policía y el ejército ha permitido la reducción de algunos delitos como el hurto y la captura de varios actores criminales. La operatividad de la Policía Nacional adelantada contra todos los delitos indica que en estos 100 días se registró una reducción en la gran mayoría de delitos que más afectan a los ciudadanos en concordancia con la tendencia de los últimos años y que se efectuaron 2.096 capturas por todos los delitos, de los cuales 1.744 fueron en flagrancia y 352 por orden judicial. Hemos tenido una contención de los delitos, principalmente los hurtos, casi todos los hurtos los tenemos a la baja, las extorsiones también están a la baja, el secuestro está a la baja y en resultados pues tenemos más de 2.100 capturas, llevamos más de 20 toneladas de estupefaciente marihuana, en total llevamos casi 38 toneladas de diferentes estupefacientes, así mismo también hemos incautado más de 250 armas de fuego. Los planes desarrollados han permitido igualmente la captura de importantes cabecillas de grupos delincuenciales quienes hoy se encuentran detenidos. Se han generado unos resultados importantes, el cabecilla principal de los flacos alias Caquín se captura, el cabecilla principal de la nueva generación alias El Zarco se captura, el cabecilla principal de la Inmaculada se captura alias Nacho, así mismo en Tuluá logramos hacer una contención de los diferentes delitos y estamos trabajando, para nosotros no es suficiente, hasta ahora son 100 días de trabajo con la articulación, el liderazgo y las políticas de seguridad de la señora Gobernadora, seguramente que no se ha marcado una línea, vamos a seguir trabajando para traerles convivencia y seguridad a los vallocaucanos. Una de las estrategias que más ha dado resultados es la implementación de los corredores seguros, por los cuales se garantiza que los transportadores se puedan desplazar por las vías con tranquilidad. Bueno, en esos primeros 100 días del gobierno de la doctora Elena Francisca Toro hemos venido realizando unas acciones sostenidas contra el anticrime. Un hecho relevante ha sido el municipio de Tuluá con la intervención que se ha tenido de todas las fuerzas, tanto de policías, militares, inteligencia y también judicial, que ha permitido dar un golpe contundente a la Inmaculada en el municipio de Tuluá. Adicionalmente se ha venido trabajando con grupos residuales o grupos delincuenciales como los flacos, la nueva generación, los chotas, los espartanos. Esto ha permitido que haya una contención del delito en el Valle del Cauca. Sin embargo, desde lo administrativo también venimos trabajando de manera contundente. Esto ha permitido lanzar la estrategia de corredores seguros en el departamento para generar una sensación de seguridad y acompañamiento a los vallecaucanos que viajan y se desplazan por las carreteras del departamento. Claro, dentro de la estrategia de la señora gobernadora tenemos unos corredores seguros, ya tenemos unos puestos de control que ya llevan más de dos meses. Gracias a esos puestos de control es que hemos podido incautar este superfaciente que anteriormente nombré. Vamos a seguir generando esa articulación con fuerzas militares, con la Secretaría y así mismo también próximamente se colocarán diferentes cámaras que van a ayudar a la biovigilancia y con inteligencia artificial para mejorar la seguridad de los autocanos en nuestros corredores seguros. Con la implementación del programa Fuerza Joven por el Valle, en el que serán vinculados mil jóvenes a la policía y el ejército, se busca también el fortalecimiento de las capacidades institucionales en esta región del país. Y este es un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. En las últimas horas en el municipio de Tuluá, la policía logró la captura de una mujer identificada como Valeria Cuero, de 24 años, quien sería responsable de maltratar a su pequeña hija de solo 7 años, a la cual le quemó las manos en una estufa y le ocasionó golpes con un palo en diferentes partes del cuerpo. De inmediato, la niña es retirada del núcleo familiar y dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. El Departamento de Policía de Valle, en las últimas horas, logra un importante resultado. La captura por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar de la señora Valeria Cuero, quien a principios de este mes lesiona a su hija, una menor de 7 años de edad, quien presenta lesiones en sus manos y en diferentes partes del cuerpo. Esta persona será puesta a disposición de las autoridades competentes. Todas las unidades que hacen parte del Departamento de Policía de Valle luchamos incansablemente por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el municipio de Zarzal, los familiares del señor Carlos Alberto Giraldo y las autoridades tratan de dar con su paradero luego de que éste desapareciera desde el pasado lunes, cuando salió de su casa. Según su familia, el ciudadano, quien se desempeña como tapicero, salió ese día desde Zarzal en una motocicleta AKT de placa EDL-17S de color café, con destino a Tuluá, donde realizaría algunas diligencias. Carlos Alberto es hermano de María Teresa Giraldo, exalcaldesa de esta localidad. La CBC, en compañía de expertos en temas de agua de los Países Bajos, visitaron algunas plantas de tratamiento de aguas residuales del departamento con el objetivo de realizar un diagnóstico y así poder emprender acciones de mejora. Ulloa, Ginebra, Guacarí, Toro y Versalles fueron los municipios visitados para conocer sus condiciones de operación e infraestructura y elaborar un plan de optimización. Inspiragua es un programa que pretende promover la gestión alrededor del recurso hídrico para buscar agua limpia, segura y suficiente a través de la gobernanza y su tratamiento. Gracias por continuar con Noticias CNBC. La Asamblea del Departamento inició esta semana un periodo extra de sesiones por mes y medio, en el cual deberá estudiar, analizar y evacuar nueve iniciativas del gobierno departamental. El presidente de la Corporación, Carlos Felipe López, habló sobre los proyectos que serán estudiados en esta oportunidad. El gobierno departamental instaló las sesiones extraordinarias de la Asamblea del Valle del Cauca, que por cuarenta y seis días fue convocada para estudiar y aprobar nueve proyectos de ordenanza. Al inicio de este periodo de sesiones extraordinarias, el presidente de la Corporación, Carlos Felipe López, señaló que desde la mesa directiva se seguirán brindando garantías para todos los diputados y se declaró a la espera de la presentación de las iniciativas, entre ellas el plan de desarrollo para conocer la visión que se tendrá del departamento para los próximos cuatro años. Entre ellos el plan de desarrollo, donde la dinámica que vamos a tener de trabajo es que vamos a presentar absolutamente todo en plenaria y posteriormente a través de las comisiones vamos a darle la importancia tanto a la Comisión de Hacienda como a la Comisión de Plan para poder trabajar como lo ha venido de manera coherente la señora gobernadora y por supuesto con esta asamblea que busca siempre el beneficio del Valle del Cauca. Precisamente en las últimas horas fue erradicado el proyecto por medio del cual se adopta el Plan Agroecológico del Valle del Cauca 2024-2035 y el proyecto por medio del cual se establece el marco para la formulación del Plan Departamental para el uso de la bicicleta y la infraestructura de ciclorrutas en el Valle del Cauca de autoría del diputado Juan Carlos Rengifo Arboleda. Es una ordenanza que tiene elementos de carácter ambiental que va a permitir posibilidades de movilidad mucho más limpia, que la estimula, que la anima, pero que define también la infraestructura necesaria para que se pueda hacer esa práctica a condiciones del Valle del Cauca. Hoy queremos regalarle a los vallecaucanos la posibilidad de una movilidad limpia, de que se le apuesten al desarrollo sustentable y que podamos contribuir con ello a un futuro mejor para la sociedad en estos tiempos del Valle del Cauca. Modificaciones al CODEPARCH, al presupuesto 2024, autorización para crear la Agencia de Desarrollo e Infraestructura que reemplazará a la Secretaría de Infraestructura y el Plan de Desarrollo 2024-2027, entre otras, hacen parte de las iniciativas que, gracias al trabajo conjunto entre el gobierno departamental y los diputados, contribuirán a mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos. Sí, yo creo que es la única forma donde podemos nosotros sacar nuestro Valle del Cauca adelante, seguir teniendo no solamente un ambiente positivo, combatir y hacerle frente a todos los temas de seguridad, sino también trabajar de la mano de una buena calidad de vida, de un bienestar, del desarrollo económico, como se hizo en estas primeras sesiones, que busca precisamente fomentar ese desarrollo económico en la región. Así que esta es la mejor manera de poder nosotros demostrarle a los vallecaucanos que solamente cuando nos unimos, cuando trabajamos en equipo, damos los mejores resultados. En la instalación del periodo de extra, sesionó por primera vez como diputado Johnny Fernando Acosta del Pacto Histórico, quien se declaró en oposición. Desde la Cámara de Comercio de Cartago se viene impulsando un programa de encadenamientos productivos con los cuales se pretende fortalecer la producción agropecuaria en esta región del norte del valle. Con el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la asociatividad y a mejorar la calidad de vida de los nortevallecaucanos, desde la Cámara de Comercio de Cartago se viene cumpliendo un proceso para impulsar los encadenamientos productivos en las áreas de hortofrutícula y de servicios en los 14 municipios de la región que hacen parte de su jurisdicción. El programa cuenta con el apoyo de la Universidad Libre de Cali a través del Semillero de Investigación del Programa de Ingeniería, donde en un encuentro con los representantes de las entidades territoriales municipales de la región, se ampliaron conceptos sobre este proyecto que pretende, como objetivo final, crear un clúster para mejorar la producción y comercialización de estos sectores. El día de hoy se les contó los avances que ya llevamos. Desde el año 2023 iniciamos con la Universidad Libre con un diagnóstico de esos sectores más representativos del norte del valle, donde tres de los sectores son los que estamos identificando como los más potenciales, entre esos el sector agropecuario, el turismo y el sector de lácteos. Ya, entonces, después de identificados estos sectores, vamos a empezar un trabajo con los municipios para ya identificar específicamente cuáles son esos productos, por ejemplo, en el sector agrícola, que más se producen aquí en la región, porque esta región es la despensa, la granja del Valle del Cauca. El proyecto Más Allá de la Productividad y la Competitividad es un camino para el mejoramiento de la calidad de vida de las asociaciones que se dedican a la producción, transformación y comercialización de estos productos en el norte del valle. Este es un proyecto que tiene por objetivo poder alcanzar estrategias que aumenten la competitividad en el norte del valle del Cauca, fortalecer unas líneas productivas como el plátano, como el cacao, como el café, como la miel, la misma línea de cítricos, que podamos hablar dentro de un corto periodo de tiempo, unos dos, tres años, del crecimiento del Valle del Cauca, de esta zona del departamento, a partir del fortalecimiento de sus pequeños y medianos productores y todos los eslabones que una cadena productiva pueda necesitar. De acuerdo con el experto, las entidades organizadas y asociadas tienen mayor oportunidad de éxito en sus proyectos. El primer paso en este proceso es la posibilidad de la confianza. Poder generar confianza en estos procesos implica que podamos tener la participación de ciudadanía, sector público y sector privado, que podamos tener a las organizaciones sociales. Esta confianza permite además de que nosotros podamos, por supuesto, empezar a hacer un plan de trabajo y todo esto tiene un principio básico que es la asociatividad empresarial, que es trabajar de manera cooperativa, no es obedecer las órdenes de un gobernante, obedecer las intenciones de un empresario o obedecer las demandas de una sociedad, sino en una mesa de diálogo poner los puntos del futuro en común y sobre eso todos tratarnos como un igual en este proyecto. Esta iniciativa es apoyada por el municipio de Cartago, que busca convertir a la ciudad en el epicentro de la economía regional. Nuestra ubicación geográfica, usted sabe que somos privilegiados. Tenemos un aeropuerto con una logística tremenda, lo que pasa es que está subvalorado, pero la administración está haciendo procesos para que se active ese aeropuerto tan importante que tenemos aquí en nuestra región. Tenemos el centro agrologístico que fue aprobado, digamos, desde el Senado para acá. Tenemos la ruta que viene ahorita, que se va planteando, digamos, de Zaragoza. Entonces, tenemos todo lo importante para la comercialización, que son las vías, ¿cierto? Las vías principales, pensando en exportación, pensando en una zona franca que está cercana también y un centro que toda la parte de La Loma viene aquí a comercializar sus productos y esa es la acogida que quiere nuestro alcalde Juan David Piedraíta tener aquí en la ciudad de Cartago. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. La identidad vallecaucana con toda su diversidad de paisajes, gastronomía, cultura, idiosincrasia, historia y memoria quedaron plasmadas en la nueva marca departamento Valle del Cauca Paraíso de Todos, la primera en todo el país. Yo creo que nos identifica al Valle del Cauca, ese paraíso de todos. Usted entró aquí, miró, cada uno de sus municipios tiene una particularidad, pero no solamente una particularidad, sino una cosa hermosa. Y eso nos hace sentir muy orgullosos porque somos el departamento más biodiverso, más rico en cultura, en gastronomía, en etnias. Para la construcción de la marca departamento y su manual de identidad visual se llevaron a cabo tres investigaciones, de donde surgió un concepto que integra el escudo y nombre oficial del departamento, acompañados de un logo símbolo que forma la silueta del escudo por medio de múltiples puntos que evocan el paraíso del sol, donde brillan la llanura, la sierra y el mar. Es una ley que dice que no se pueden hacer más marcas de gobierno, sino marcas de departamento o de ciudades. Entonces se hizo un estudio preparando todo para poder lograr tener hoy lo que estamos viendo. Nosotros vivimos en un paraíso realmente. Esta marca departamento, que deberá seguir usándose por los futuros gobernadores que lleguen al Palacio de San Francisco, representa un lugar de ensueño, bienestar, oportunidades y alegría para todos. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. Dentro de las estrategias que desarrollan las autoridades en el departamento para mejorar la seguridad, recientemente acaba de ponerse en marcha un plan piloto para fortalecer la seguridad en los centros comerciales. Garantizar la seguridad de ciudadanos y empresarios en los centros comerciales y sus entornos es el objetivo con el que el gobierno del Valle del Cauca iniciará en Buga un plan piloto de seguridad para estos espacios. La estrategia que será implementada durante seis meses a manera de plan piloto espera impactar positivamente la seguridad en este tipo de establecimientos de gran concurrencia de público. Ciudadana, venimos trabajando en seis líneas estratégicas de seguridad ciudadana con 41 productos. Esta prueba piloto de centros comerciales es una de esas pruebas piloto. Pero queremos entender esta prueba piloto no solo como una acción dirigida a los centros comerciales, sino una acción dirigida a los entornos y los ecosistemas de desarrollo que generan los centros comerciales y por supuesto el gran volumen de personas que aquí se concentran. Que este esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado pueda generar unas estrategias. Para dar cumplimiento a este plan que en el futuro será implementado en todo el departamento, se firmó un acuerdo de voluntades con el que se dio paso a las acciones conjuntas entre las autoridades y los sectores público y privado que permitirán identificar estrategias enfocadas en el control de armas, seguridad industrial, comercial y eventos deportivos, entre otras medidas. ¿Y por qué lo hacemos como una prueba piloto? Porque queremos probar con ustedes, con los centros comerciales, con ACE Colombia, de que estas estrategias sean verdaderamente efectivas en nuestro departamento y que de ahí podamos sacar los resultados hacia una política pública que es lo que busca la Secretaría y la Gobernación del Valle. Así que agradecerle a Carlos Betancur, a ACE Colombia y al liderazgo de la señora Gobernadora Ilian Francisca Toro por permitirnos avanzar con estas pruebas piloto y esperamos también que se puedan sumar a otras estrategias de estas políticas públicas que está planteando la Gobernación del Valle. De esta manera, las autoridades conjuntamente con los gerentes y jefes de seguridad de los centros comerciales del departamento trabajarán para mejorar servicios como la red de apoyo. La Superintendencia de Servicios Públicos viene reuniéndose con diferentes empresas prestadoras del servicio de aseo en el país, las cuales han presentado algunas deficiencias. Lo que se busca es que se mejore la atención en servicio, pero sobre todo que las ciudades estén más limpias. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continúa la evaluación a los grupos empresariales que prestan el servicio de aseo en varias regiones del país, para lo cual se reunió con cinco empresas que atienden a cerca de 5 millones de usuarios en los departamentos del Valle del Cauca, Bolívar, Tolima, Cundinamarca y Bogotá. Los principales problemas identificados en la prestación del servicio de aseo están relacionados con cobros no autorizados, atención a las quejas de los usuarios, la terminación anticipada de los contratos de condiciones uniformes CCU del servicio, así como la presencia de puntos críticos que impactan negativamente la percepción del servicio en ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali, entre otras. Hoy nos reunimos con los grupos pertenecientes, las empresas pertenecientes al grupo Promos, que operan en diferentes regiones del país. Vamos a continuar con unas mesas de trabajo donde se desarrollan puntualmente las situaciones críticas que se encontraron para cada una de las empresas y desarrollaremos un proceso estructural para que hayan unas mejoras y evitar sanción y que se mejoren las condiciones del servicio y los usuarios tengan mejores garantías. La vigilancia que ejerce la superintendencia busca que las empresas mejoren el servicio para reducir las quejas y que éstas sean solucionadas y que sean conscientes que la prestación del servicio debe marcarse bajo los lineamientos de la política cero basura que los obliga a la implementación de modelos que protejan el medio ambiente y ser parte de la economía circular. Queremos trabajar en las causas de los reclamos, de las peticiones, de las quejas, que sean estructurales junto con la super para evitar sanciones, para evitar multas, para que al final del ejercicio el beneficiario sea el usuario. Como conclusiones tenemos que hay unos elementos de medición que ha tenido la superintendencia con los cuales nos ha convocado, nos los ha mostrado y nos ha permitido a nosotros expresar un análisis de lo que hemos podido ejecutar. Nosotros arrancamos en el año 2018, año que inicia la concesión, con 261 puntos críticos en toda el área de prestación. A hoy tenemos 87 puntos críticos, es decir, que seguimos en ese trabajo, es uno de los grandes retos. La Super Servicios registró en el Sistema Único de Información que estas empresas recibieron 95.677 peticiones, quejas y reclamos de los usuarios en el año 2023, superando las 86.728 quejas del 2022. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. Recientemente se hizo aquí en la ciudad de Cartago, por parte de la diócesis y la comunidad carismática, un congreso de liberación y sanación, el cual contó con la participación del padre Oscar Eduardo Marín, quien funciona como exorcista de la diócesis de Cartago. Hablamos con él y nos comentó en qué consiste su trabajo. El exorcismo es una forma específica de oración que la Iglesia Católica usa contra el poder del mal y que en ocasiones se necesita para sanar y proteger a las personas. A raíz del primer congreso de sanación y liberación que se realizó recientemente en Cartago, Noticias NBC habló con el padre Oscar Eduardo Marín, quien por designación del obispo, ejerce como sacerdote exorcista al servicio de la diócesis de Cartago. Bueno, el señor obispo ha designado como exorcista a las diócesis y digamos que es una pastoral, que realmente es la pastoral de la consolación, porque es ir a consolar a aquellas personas que se encuentran atribuladas por algún mal, por alguna dificultad, y lo único que hacemos es prestar ese servicio en nombre de la Iglesia, en nombre del Señor. Entonces estamos aquí para prestar este servicio a todas las personas que lo necesitan. Hay ocasiones en que una persona necesita protección espiritual y es allí donde la Iglesia pide en el nombre de Jesucristo la sanación y liberación de esa persona a través del exorcismo. Realmente pues se hace todo un proceso de discernimiento, es para las personas que de alguna manera tienen alguna afectación espiritual. ¿Cuál es el camino indicado? Si una persona presenta algunas molestias en su salud, presenta alguna dificultad para orar, para ir a la Iglesia, si presenta algunos síntomas, pues bueno, ya se acerca a la parroquia, habla con su párroco, y pues ya de allí, si no hay una mejora en estas situaciones, pues ya nos remiten, y digamos que lo que me corresponde a mí es orar por estas personas, como la Iglesia lo manda, en el ritual de exorcismo, se hace pues todo un discernimiento para llegar ya después a dar pues como un veredicto, y según la situación concreta de la persona, pues así se va haciendo el trabajo con ellos. Esta labor debe ser desempeñada por un sacerdote que previamente ha tenido una preparación especial. Bueno, el señor obispo puede designar al sacerdote que quiera, piden pues que hayan unos requisitos dentro del ritual de exorcismo, se piden unos requisitos, pero el obispo puede designar al sacerdote que él quiera, y ya posteriormente pues yo estuve en México especializándome, ahora en julio tengo nuevamente otra semana de formación, porque yo hago parte de la Asociación Internacional de Exorcistas que fundó el padre Gabriel Amor, y eso nos da la ventaja de que la formación que recibimos de ellos pues es la voz oficial en este momento de la Iglesia en cuanto a todo esto de exorcismo, de monología y exorcística. Entonces, nos está mandando siempre información, material de estudio, y cada año tenemos siempre una formación, ahorita la tendremos en México, y posteriormente en año y medio en Roma, si Dios lo permite. La región no escapa a este tipo de situaciones, y de ahí la importancia de su labor, la que de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, debe ser realizada por un sacerdote conocedor del tema, y que lleve una vida íntegra. Digamos que ahorita surge un fenómeno, y es la descristianización que ha vivido en nuestra sociedad, y eso ha llevado pues a que cada vez pues la gente se aleje más de Dios, y pues va surgiendo todos estos rituales nuevos, todas estas situaciones que lo único que hacen es como afectar a las personas, y digamos que este fenómeno es general en todas partes. Obviamente pues hay lugares donde es un poco más fuerte, porque hay más predominio de la santería, en otros lugares pues el budismo, o en otras situaciones pues de espiritismo, entonces digamos que es de distinta forma, o sea digamos que la presencia normal siempre está atacando, y aunque en la costa puede manifestarse de unos fenómenos concretos, en el Chocó puede ser de otra manera, y aquí de otra manera, entonces por eso es la formación que hacemos constantemente, porque lo que hacemos es que van surgiendo nuevas cosas, y entonces el enemigo pone la enfermedad, y la iglesia y el Señor da la medicina, y por eso nos vamos formando para todas esas corrientes nuevas que van surgiendo, y que pueden hacer un mal a las personas. Si usted, un familiar o un conocido necesitan de apoyo, no dude en acudir a la iglesia para su sanación. Yo manejo un número telefónico que es el 320-50-22-671, en ese número damos las citas para las personas que necesitan, nos esquíen al WhatsApp y allí vamos dando las citas para atender a las personas, y obviamente todas las parroquias y toda la comunidad de la diócesis de Cartago. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros este viernes a partir de la una. Gracias. Una feliz tarde para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!